Sí, se ve padrísimo Ya todas traemos nuestros uniformes ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a la copa Con la novia Comiendo como si no hubiera un mañana Ya andamos llegando al mandala Con todas las niñas guapotas Y vamos a estar haciendo un takeover Entonces para que estén pendientes les voy a poner la vuelta, ¿ok? Hoy andamos preparándonos para la sesión, cita de fotos. ¡Eso está chiquito! Cancún es México, Tijuana es México, pero por haberse originado aquí el nombre por los mexicas seguramente, que eran los hijos del sol. Es uno de las últimas tribus antes del mestizaje, pues... Tenía mucho tiempo sin cocinar que ni siquiera puedo hacer un huevo, pero miren, todo en esta vida se arregla. Entonces, pues, huevito revuelto.